Las imágenes son estremecedoras de lo que ocurría al interior de Colonia Dignidad, detalles que repasa la serie Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile. Estamos a esta hora con Lorena Fríes, ella es abogada experta en derechos humanos, exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y también subsecretaria de Derechos Humanos durante el gobierno de Michelle Bachelet. Lorena, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar acá? ¿Qué repercusiones, qué alcance podría tener esta serie que revela detalles inéditos de lo que ocurría ahí en Colonia Dignidad? Yo creo que lo más importante es que vuelve a situar a Colonia Dignidad como uno de los engranajes importantes en la represión en Chile durante la dictadura. Nos obliga a hacer un ejercicio de memoria, sobre todo con un material que surge ahora, ¿no es cierto?, son imágenes que no se conocían, tengo entendido que hay más material sobre esto que todavía no se conoce, y que da cuenta, por lo tanto, de que aún hay información que no sale a la luz pública y que permitiría avanzar en verdad y en justicia. Entonces, me parece importante, me parece necesario, pero me parece también que es una vergüenza que a más de 15 años, digamos, de que se iniciara algún tipo de acciones respecto de Colonia Dignidad en 2005, es poco, es relativamente poco lo que hemos avanzado. ¿Por qué ha sido poco lo que se ha avanzado en cuanto a los detalles o en cuanto a esclarecer lo que ocurría al interior de Colonia Dignidad? Bueno, prácticamente hay muy pocas condenas respecto de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada en Colonia Dignidad, también respecto de las personas sobrevivientes en materia de tortura. El mismo documental incluso hace mucho énfasis, sobre todo en sus primeros dos, tres capítulos, de lo que pasó y obviamente que es lamentable con la vida de los alemanes bajo este señor Scheffer, que además de pederasta tenía una concepción totalitaria fascistoide, digamos, de la vida. Pero la otra parte de esto es justamente el rol que tuvo Colonia Dignidad antes, por ejemplo, de la unidad popular y su vínculo con patria y libertad, que también se señala allí, lo que pone a Colonia Dignidad como un enclave ideológico de extrema derecha y por otro lado, digamos, lo que pasó durante la dictadura y el apoyo que se prestó tanto en armas, en experimentos, en experimentos biológicos que después pudieron ser utilizados, digamos, en torturas y en exterminios y finalmente la suerte de los detenidos desaparecidos que hasta hoy no se sabe dónde están. Y no se sabe dónde están porque todavía hay una y otra vez una pared que se levanta cada vez que se busca profundizar en estos temas. Lorena, ya le voy a preguntar sobre la participación o qué vínculo tenía el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, porque entendemos que esta serie también da luces del vínculo que habría tenido Hernán Larraín con Colonia Dignidad. Ya vamos a entrar en ese tema, pero usted decía que ha tardado mucho, mucho tiempo en salir a la luz toda esta información. Entiendo que la productora alemana que realizó este documental empezó a indagar y pudo tener acceso a material exclusivo, material que permanecía oculto y guardado en Colonia Dignidad. Acá hubo una red de protección a lo que pasaba, los mismos colonos que actualmente viven ahí no querían dar a conocer este material. Yo creo que todavía hay un círculo muy poderoso de defensa de Colonia Dignidad, tanto desde los actuales jerarcas o dueños, digamos, de los terrenos de lo que es hoy día Villa Baviera, en distintas sociedades, etcétera, y que ese círculo se ha mantenido durante el tiempo. Pensemos, por ejemplo, que el juez Cepeda, que empezó con los casos, mantuvo en reserva las fichas que finalmente llegaron al Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuando yo era directora, de 46 mil fichas que se habían encontrado en Colonia Dignidad. Esas fichas hoy día están digitalizadas, ese es un proceso que iniciamos, no pudimos entregarlas públicamente, de nuevo, porque siempre hay una muralla que evita, que esta información llegue a la ciudadanía, y tengo entendido que no se han analizado mucho más estas fichas. Durante la subsecretaría conseguimos financiamiento para ir a hacer los pozos que se requerían para buscar a las víctimas que, de acuerdo a testigos, fueron arrojadas, digamos, en fosas comunes, después de haber sido asesinadas, todavía no se encuentran. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un círculo de protección. Y esta serie, digamos, docu-serie, lo que muestra es ese círculo de protección desde sus inicios, donde está, obviamente, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, pero también hay otras personas que hicieron parte de este círculo de protección y de amistad, con, así le he llamado, en círculos de amigos de Colonia Dignidad, que se opusieron inicialmente a quitarle la personalidad jurídica, que se opusieron a cerrar el hospital donde sabemos que se mantenían a gente y se drogaba a gente como parte de los actos de tortura. Entonces, es grave que todavía hayan círculos de protección. Lorena, se mencionaba, o había una relación en este documental, porque se menciona el nombre de Hernán Larraín, el actual ministro de Justicia. ¿Qué relación tenía Hernán Larraín con Colonia Dignidad? Hernán Larraín ha tenido una historia bastante larga con Colonia Dignidad. Entraba y salía de Colonia Dignidad, hay varias veces que se le ha visto. ¿Esto en los años 80? Esto en los años 80 y después siguió en los años 90. Ya. Y, insisto, es Hernán Larraín, pero también estaba Carlos Bombal, estaba Sergio Fernández, estaba Jorge Ulloa, había un grupo de personas que se dedicaron a proteger Colonia Dignidad y que nunca, está Matei también como parte... ¿Ese era el rol que cumplían? ¿El entrar y salir? ¿Es decir, iban de visita? No se sabe. ¿Cuál era el rol que cumplían? Es que ese es el punto. Hoy día, cuando la ciudadanía lo que exige de sus autoridades es honestidad, es conocer su trayectoria, yo creo que hay que rendir cuenta de cuál era, no soy yo la que tengo que decir cuál es la relación que tenía el ministro Larraín con Colonia Dignidad, pero desde luego tenía una relación y esa la tiene que explicar. Y la tiene que explicar en un contexto en el que el que entraba a Colonia Dignidad, yo no sé si se acuerdan los que nos están escuchando, pero muchas veces uno veía en la televisión que no se podía entrar a Colonia Dignidad hasta que, no es cierto, eso se convirtió hoy día en Villa Baviera y una especie de centro turístico. Antes de eso no se podía. Y había que pasar rejas y rejas, habían torreones. La gente que entraba a Colonia Dignidad sabía que entraba en un lugar muy especial. Y respecto de eso, yo creo que las autoridades tienen que rendir cuenta. De ahí el nombre también de esta serie, Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile. Lorena, estábamos hablando de la relación que tenían con Colonia Dignidad algunos funcionarios del actual gobierno. Bueno, ¿por qué una productora alemana finalmente puede acceder a estos documentos audiovisuales o de audio donde aparece hablando Paul Schaeffer, por ejemplo, el líder de Colonia Dignidad? ¿Por qué una productora alemana puede venir a Chile y acceder a esos documentos y la justicia no pudo hacerlo antes? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Habría que preguntarle a los actuales colonos de Villa Baviera cómo llegó ese material a una productora alemana y cómo en Chile no logramos avanzar. Yo quiero reconocer el trabajo que han hecho las organizaciones de familiares de desaparición forzada en Chile respecto de Colonia Dignidad, las asociaciones, el movimiento de derechos humanos ha sido el que ha ido articulando la historia de Colonia Dignidad, este pulpo con miles de tentáculos que no son solo de violación a los derechos humanos, son también, ¿no es cierto?, de tráfico de armas, son también de tráfico de drogas. En fin, digamos, estamos hablando de un enclave que es mucho más allá que una secta alemana, una asociación ilícita que violó gravemente los derechos humanos y cuya verdad, justicia y reparación aún se encuentra pendiente. Con la muerte de Paul Schaeffer el año 2010, ya van 11 años de su muerte, con su muerte, ¿hubo menos presión jurídica, hubo menos presión de los tribunales de justicia para saber lo que ahí pasaba, teniendo en cuenta que había muerto el líder, que había muerto tal vez el principal responsable de lo que pasaba ahí adentro y con su muerte eso ya decantó finalmente? No lo creo porque la verdad es que insisto en que no es mucho lo que se ha avanzado, ahora se espera que con la nueva jueza esto avance mucho más rápido, pero estamos contra el tiempo, aquí ha pasado mucho tiempo, hay mucho sufrimiento de parte de los familiares y víctimas sobrevivientes de Colonia Dignidad, es terrorífico lo que pasó, es brutal lo que pasó en ese enclave, es algo que todavía los chilenos y las chilenas no podemos explicarnos, ¿por qué? Del 61 en adelante, en realidad lo que tuvimos ahí es un pequeño Estado aparte, ¿no es cierto?, que además luego hizo muy buenas migas con el dictador Pinochet y que eso sirvió, digamos en muchos casos para mejorar, entre comillas, lo que fue la represión en Chile en materia de derechos humanos. Gloria, bueno, algunos datos de esta serie, Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile, son seis capítulos y están hechos por la productora germana Lux Medien Produktionen, te debo el alemán, lo mío no es el alemán, pero bueno, así se llama Lux, la productora alemana que hace estos seis capítulos y que ya ha hecho algunas otras realizaciones sobre Colonia Dignidad. ¿Qué repercusiones podría tener esto actualmente en algunos funcionarios de gobierno? Bueno, lo que aparezca en una serie de este tipo, ¿podría tener repercusiones jurídicas, por ejemplo, en el Ministro de Justicia? Bueno, veamos, yo creo que la actual encargada jueza en los casos de inhumaciones y exhumaciones ilegales en Colonia Dignidad perfectamente podría citar, ¿no es cierto?, a Hernán Larraín a declarar respecto de su relación con Colonia Dignidad y así en general todo el círculo de protección. No estamos en tiempos para seguir escondiendo, no estamos en tiempos para que siga habiendo esta muralla que impide que avancemos en verdad, justicia y reparación desde el 90 en adelante y uno esperaría que este tipo de series volvieran a obligarnos, digamos, a hacer este ejercicio de memoria y que esto contribuya a más verdad y más justicia. Bien, Lorena Fríguez, abogada experta en Derechos Humanos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y tenemos tarea pendiente, Lorena, ahora ir a ver la serie para conocer los detalles que por lo menos lo que vimos en el tráiler se anticipaba como una muy buena serie para conocer todavía más detalles de una historia oscura ocurrida en nuestro país. Muchas gracias y esperemos que podamos avanzar porque estamos contra el tiempo. Muchas gracias.